Hola! Acá Nati Peluso para ustedes preparando un día de las boyas con mucha ilusión y des el freno Pasen por acá Vamos acá, empezando el día tomando un cafecito con los compadres Nunca fui una chica nerviosa Me da ilusión Me pongo más nerviosa cuando quedé con un chico lindo que cuando tengo que ir a la alfombra roja, la verdad. Tengo un look muy especial que no se luce demasiado porque está en una pantalla. Luego hicimos otro para la actuación como principal en el escenario y después el de la alfombra roja es uno que yo imaginé Los volúmenes son importantes Me imaginé donde quiero los volúmenes Quería que tuviera una referencia como más griega Así que estoy contenta porque creo que lo conseguimos Mirá, maquillaje la verdad es que hoy es un día importante Estoy para que me sorprendan Decidí ponerme unas mismas uñas para todo porque son tan largas que tarda mucho tiempo en cambiarlas a no ser que te las pegues que a mí pegarmelas no me gusta Tener la oportunidad de haber trabajado con Antonio Banderas la verdad es que para mí fue algo que no me esperaba para nada en este año pensé que tenía que trabajar muchos más años para poder llegar a eso me sorprendió que él él me llamó para hacer esta actuación y él imaginó la canción que voy a cantar y ya para mí eso como que cumple supera por 10 las expectativas que yo podía tener de participar en un evento como este ¿Qué esperamos? Yo le quería agregar detalles rojos entonces le pedí a los chicos que traigan flecos borlitas y cosas así para darle el toque rojo y romper un poco con el verde agua que es muy suave ¿viste? El rojo es justo el rojo sangre Eso me encanta Estos son en seda Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta Lo único que falta es conseguir los zapatos rojos tienen que ser rojos Chicos me voy a desnudar Estoy muy contenta porque me parece muy romántico Es una fase también que tengo un poco abandonada Bueno, pensé como en el corset que a mí me gusta mucho marcar mi cintura y marcar mi cadera me gusta mucho la curva así que estoy contenta porque el corsetito está bien ajustado las mangas me encantan como caen por el brazo como en el vestido Estamos poniendo los últimos detalles al vestido porque yo creo que el rojo lo levanta le da pasión le da potencia acá a mí me gusta dos acá o acá no sé ahora vemos de dónde salen pero me gusta que cuelgan de la cadera porque van a tener mucho movimiento cuando yo camine ¿Qué tal te parece aquí? yo creo que quizás un poquito hacia adelante lo pondría ahí ahí me encanta como cuelga ahora vamos a poner unos flequitos por los brazos los detalles rojos son importantes lo hicimos muy rápido todo fue muy rápido yo estaba en Miami me dieron la noticia de los Goya y todo pasó en muy pocos días y este vestido lo hicimos en menos de una semana sí, es todo como siempre a las apuradas a mí eso me gusta claro pero es como al final trabaja completamente y también el boceto que hiciste sí el boceto es que estabas comiendo ¿no? sí como siempre bueno, estabas cenando y todo el equipo bueno, ya luego estábamos cenando era de noche estaba muy intermediaria y agarré bueno, claro agarré una lapicera con un con un librito y empecé a bocetear y ahí todo fluye porque también es entender el camino del vestido y luego ya para adelante pero te entendimos lo que era la onda y cuando hablabas sobre todo de que no querías nada estructurado que fuese acartonado ni nada sí, yo quería sentirme romántica la palabra de hoy la palabra de hoy es romántica una nati romántica sí, es verdad les presento la nati romántica pero yo creo que no se conoce mucho hoy estoy acá preparada para enamorarme acá estamos ya no soy romántica abandoné el papel del romanticismo lo viví durante unos cuartos segundos y me di cuenta de que no no era mi naturalidad ahora soy una mujer peligrosa dispuesta a vivir la acción en su profundidad ¿Qué me hicieron? yo les pedí que me hagan unas ondas así al principio eran románticas ya dejaron de serlo eh jajaja bueno está habíamos pensado en un maquillaje completamente distinto luego me antojé y dije ah, quiero como una cuchillos soy una adicta al al bling bling entonces si los puedo poner en los ojos también me encanta eh una mirada poderosa lo que sí yo no me pongo mucha pestaña yo no me pongo pestañas Casi siempre intento ni pintármelas Sandro discute Somos como un matrimonio Bueno, nosotros nos entendemos bastante bien Pero es cierto que a veces Luchamos Hasta que ella gana, por supuesto No, es verdad que A mí me gusta trabajar con gente creativa Pero que también respete Lo que yo quiero Entonces Está muy bueno trabajar con gente Que proponga Y luego encontrar la balanza De lo que uno quiere Y también probar cosas nuevas Porque si no te aburrís Ahí es donde Cuando encontrás la gente con la que sucede eso Encontrás el team También me gusta jugar con Con la balanza De lo que se considera femenino a veces Hoy por ejemplo estoy muy preparada Porque es una alfombra roja Pero a veces me gusta jugar Con lo que no se espera del maquillaje Es divertido ¿En qué año me gustaría vivir ahora mismo? Y me guíen un género y me dicen ¿Qué años? ¿Los 70? 60, 70 Hablo artísticamente Y ser una artista de boleros Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin agarras mi presencia En tu vivir Bastaría Abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí Y las ondas Últimamente me están inspirando Porque son No sé Tienen mucho cuerpo Además de que tienen mucho poder Porque tiene movimiento Así que estoy contenta Y preparada Ya no soy romántica Eso se acabó A ver lo que quiero ver son ¿Me cierran la puertita por favor? Y nos tenemos que ir Vamos Sí, sí Y acá Sandro ¿No me vas a colocar la cola? Ahora que los chicos te digan ¿Cómo me la tenés que colocar? Vale Y yo me voy a agarrar después La cola con la mano ¿Dónde vamos? A mancharle la pasta cuchinata Bueno, fue un placer Ahora lo más importante Salsis ahora a gozar A brillar ¿Nos llevamos la tarjetita? Sí, sí, sí Despreocupate, vamos Tuki A disfrutar Bendiciones 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 Bendiciones